Es un sentido, de ser presente que todo este texto está acercado, está circundado por a las unidades teóricas, a las unidades teóricas que más bien pueden ser diversas y también desplazarse estos sentidos picos de estos textos, que son esas novelas de post-dictadura, que están presentes en el tema de la representación triurepresentable, un acontecimiento de la evidencia que sería la introducción de gobierno autoritario y el quiebre que quiero introducir en ello, en realidad hay ciertos elementos como historiográficos, especialmente los que de Paul Rillard, que menciona que la representación historiográfica es un problema esencial y también la representación fictiva o ficcional sería el tema de la memoria, el testimonio y el espiritual. Y en ella titularía ciertas fuerzas de sentido y también fuerzas de deseo, que al cual yo también quiero agregar otro aspecto que sea la dimensión moral o ética, los conceptos perfectos de minas y de realidad y también preguntarme cómo operan estos gobiernos judiciales y el totalitarismo latinoamericano a través de conceptos como los de Foucault y Arie Castigal y también en unos lugares que más autistas. Y también intentaré un poco abreviar la ponencia para que así América tenga el tiempo suficiente. Comentarios de los sentidos de la catástrofe latinoamericana en las novelas Ciencias Morales de Martín Coas, la obra azul de Alonso Cueto e ídolas de Germán Marín. En vida, si tuviera que hablar por mí, diría que encontré la literatura tan hostil a que se establezcan sobre ella límites de verdad, las imágenes más precisas del honor del pasado reciente y de su textura de ideas y experiencias. Beatriz Carlos, tiempo pasado. El comentario de la reticomera autoritaria latinoamericana se lee en los bordes del texto, en aquellos parágrafos que operan bajo la desviación de los sentidos y la contradicción de la verdad histórica. Trabajo al interior de la memoria de las experiencias íntimas de la catástrofe latinoamericana escritas con carácter de cauducidad. Escena religiosa escombros y signos de una tumba que colecciona introspectivamente mercancías y desechos que retornan una temporalidad a otra. Un tiempo de calaveras, destrozos. Tiempo sobrecargado de energía mesiánica. Gramática del desastre que de llena alegoría a partir de su superficie lateral de ley y textura, como el ángel de la historia que vuelve su rostro hacia el pasado, el que nosotros los americanos nos aparece como una cadena de acontecimientos, ya es una sola cadácter, que incesantemente apila unión sobre ruina a su fin de cita de 20.000. En este lugar está el horizonte nunca acabado, el recorrido dialecto de la historia y la memoria que se está al pasado en un tarde de peligro, donde la destrucción y la salvación son medidos por las resistencias, por la destrucción de sus huellas, pero sigue la violencia. También, algo también que está presente en este ensayo, es lo que mencionó Daniel sobre estas reacciones de una continuidad, una dialéctica que se da de historiografía o historiografía. Esta dialéctica se da de la memoria y lo que, oye, para mí el impulso que le da a estos textos a estas ficciones, también, ficciones que también pueden ser carácter histórico y historiografía. Y también, ellas también pueden ser dudas, no sé si, digo, no quiero plantear las opciones de un universo impulsivo de la historiografía y un pluriverso impulsivo de la ficción. Más bien, creo que el universo también se encuentra en la historiografía. Más bien, en esa, en ese día, que sería la medida de la falta, la culpabilidad, producto de este acontecimiento que es violento, en el caso de Romeo de Fausti, en el caso de Caliomical, sería la dictadura del 70 del 80. Entonces, se puede ser el perdón y el olvido, pero creo que ahí la historia, más bien, excedió, está en todos sus sentidos. Por ello, el propósito del presente ensayo es esclarecer lo que podemos denominar como el juicio final del Estado Olimpial latinoamericano, que no tiene esperanza, como sólo darles la análisis del presente y dos días novela que conoce, Ciencia Morales, año 1927, de la Argentina de Martín Coan, Azul 2005, de la revancia del Perón a Roberto Cueto, ídola 2008, del chileno Germán Mañón. La primera parte sobre la novela de Martín Coan, nació el año 1967 y además de Tridot, es profesor de teoría literaria. Transformar el pasado que lo que ocurrió jamás haya ocurrido. En términos juntos de los aparatos de control y fuerza, desarrollados durante la era de los 70 y 80, en Latinoamérica, se expresa en su discurso de la expertitud y la certeza. virtud viril de la violencia, que en la novela de Ciencias Morales del Argentino Coan, se reproduce bajo la lenta mirada de los tres sectores, y los vectores y tutores del Colegio Nacional de Buenos Aires. Un selecto resumen de la sociedad de vigilancia trasandina. Sigue. El punto justo para la mejor vigilancia. Una mirada lenta, perfectamente atenta hasta el menor detalle, serviría sin dudas para que ninguna incorrección, para que ninguna infracción se le escapara. El punto justo exigía una mirada a la que nada le pasase un advertido, pero que pudiese pasar ella misma inadvertida, sin necesidad. La centralización del funcionamiento de la mirada para poseer y dominar, como señala su voz, una completa visibilidad de los cuerpos, de los individuos, de las cosas. Un ensino que comparte toda sociedad de vigilancia, como la dictadura militar argentina, que fabricó e impidió por medio del control, el uso y la justificación de las fuerzas, al verse un servicio. Esta técnica o dispositivo técnico-político, que se anonía a Panofi, le da un nuevo sentido a los sujetos con su juego de mirada, que los transforman en objetos e instrumentos del ejercicio de coacción. Por ello, el Colegio Nacional de Buenos Aires, funciona como una especie de laboratorio de poder, debe instalar un modelo central de enseñanza, gracias a la invisibilidad o el exceso de la mirada. Sino nuevamente a la novencia. Los preceptores deben alcanzar esa misma destreza para obtener un sigilo igualmente intracable, no para mirar sin ver, que es como las dates hechas de final distraído, sino al contrario, para ver sin mirar, para poder verlo todo sin que valese a estar mirando nada. Al mismo tiempo, es un modelo de educación dirigido por la ortopedia, por la corrección que regula lo recto y lo justo, la percepción que marca y divide lo peligroso y lo ofensivo, lo normal y lo normal, y la instrucción que concluye, como señala Cucó en el texto sobre el paróquico, sustituyendo la instrucción de los demorables por la de los recalculados. Todo ello puede ser resumido con la figura de la lectora, imaginaria María Derezez, que es el personaje principal de la novela, que representa los tres grandes despiertas de la utopía técnico-política, la elaboración de un espacio imaginario del poder, el ocultamiento o borramiento de la memoria, con los ejercicios de esperar y castigar, y la guardia y la custodia de lo que pasa, que en este caso sería la novencia. Pero observamos que estas tácticas de fuerza presentan matices en la cuesta del cuerpo del propio cuerpo con su materialidad. La economía del castigo del Colegio Nacional de Buenos Aires, es decir, su normativa, se desdobra de una política del cuerpo que conviene lógicas pre-modernas y modernas. La pre-moderna sea, en este caso, el sustituimiento físico y el poder del cuerpo, los abusos sexuales del señor Quillacuto sobre María Dereza, que es el inspector sobre su subalterna, y la transición, que sea en el caso de la entrancha, la vigilancia de María Dereza en el baño doble del colegio. La mujer niña de defensa en Morales, María Dereza, seducida por la mirada, desarticula y descompone los cuerpos del mismo sistema disciplinario, al compartir secretamente lo mismo de los cuerpos en el baño de varones. En el sitio, orina al mismo tiempo que orina a ese alumno, testa a él, junto con él. No es de su misma forma, por supuesto, porque él es un varón. No es de su misma forma, pero sí en su mismo lugar, y para mejor, al mismo tiempo. Es eso que los separa, un tablín contenido que en parte lo se cinde, pero en parte lo vuelve doblemente sublutáneos. Los dos sonidos se funden, tal como se funden las respectivas acciones. Fin del sitio. Inimitablemente, María Dereza, que se ve doblegada por el castigo físico, se sucede a la razón corporal, por medio del espectáculo, guiado por el inspector Diasuto, la hace para el servicio. Nadie en tres baños ahora, y de nada serviría. El señor Diasuto es el que manda. Ha incrustado su dedo en ella, lo hunde adentro, y lo demora ahí, en ella. De repente, Chiquín, sale el temido, como si el dolor le perteneciera a él, y no a ella, como si quisiera apropiarse el dolor de ella, como si se apoderara a él de la expresión de dolor que tiene a prohibir a ella. Fin de cita. Un estricto ánimo de las sensaciones insoportables, y simula real sentidiosa violación, una violación que confina con el acto de matar, es decir, con la sistemática persecución y exterminio de la inseguridad argentina. Atropella este contacto con personeros como Diasuto, que constró en el pie todo hasta la negada de la inseguridad de la sociedad argentina. Diasuto es un aspecto de la generalidad de la guerra, que somete y manipula regularmente los objetos y comportamientos de María Teresa, la cual ve desplazada por luces de sus imágenes eróticas por la profundidad de los cuerpos dóciles, que le recuerda a quién es, dos de verdad. Cito. Ahora renuncia a todos, hacer la eucarquía, y sobre todo a pensar en eso. Su ambición inconscesal es transformar el pasado, lograr que lo que ocurrió jamás haya ocurrido. No lo conforma que ya no pasa, que ya no vuelva a pasar. Precisa que no haya pasado. Fin de cita. Transformar el pasado, que lo que ocurrió jamás haya ocurrido, pareciera ser la clase de los desaparecidos, ocultos y olvidados, en cementerios o cosas colectivas. Cada vez que tan solo esperan la remembranza de sus derrotas. Y al segundo partazo de la novela de los propuestos, quiero señalar que es una novela de la reconciliación. más bien yo hago una lectura, o sea, me cero en el texto, más bien porque la apuesta es más bien por una realidad institucional, la apuesta por la amnistía, por la reconciliación. Y lo que me interesa es marcar la dimensión moral o ética, como lo señalaba, y la alianza no viene de realidad que el perdón solo persona disperdona. Todos tenemos la culpa de nuestros padres y nuestros hijos también, a los que no solo son responsables de lo que hacen, sino también de lo que ve, o lee, o escucha. Javier César. Abertura loco por la excelencia a la hora azul de cuento, el espacio ético del otro y otro, que comprende la decisión última respecto al sentido de la justicia, su infinito limitado. Ahora hoy está la suceda, en su texto a la muerte del pentagonito, que es el caso real que se hace a la novela, del escándalo de la Casa Rosada, en el cual el mayor Zavala, en Ayacucho, perdona a una militante y escapa, pero escapa con ciertos meses de embarazo. Y esto lo fue en el caso de Miguel, y este juego se encarga de narrar. El texto dice lo siguiente. El Ejército pararía una operación sin que se rompería el embarazo. No habría calma y perfección por el ruido de terrorismo. Además, la chica requería una reparación económica a cambio de disolvidar los sucesos para los tiempos. El fin de cita. Olvidó las cuellas y volvió a esa absoluta economía de guerra que no puede reemplazar por doctorar la memoria, porque, ante todo, el otro no puede privarme. El otro es una generabilidad que es lo más innegablemente real que hay. Por ello, el otro se anuncia, mil trajes sobre mí, representan sobre lo que aquí ahora nadie no es potencia. Agostecimientos del protagonista de la obra azul, el próspero abogado de Enor Macher, no había el rostro de Miguel, que no lo despedía en paz, que la joven muchacha de procedencia indígena que fuera, comillas, perdonada por el padre de alguien por un oficial de marina que se encargaba de los cuarteles de la sierra mandar a ejecutar y llorar a las piscinas. Respecto a la figura de Miguel, señala el narrador, la mujer se materializaba contra un pozo de perros, con un cuerpo sin rostro. Aparecía sola, cubierta solo un número negro, estaba pensada junto a mi padre, en una sombra larga, frente a una pared de humo. En el siguiente inesperado, cubría el escritorio, y la imagen de mi padre junto a la guía. Aparecía una idea, los veían juntos, en su uniforme, y ahora desnuda, en esa imagen, creo que marcó el inicio de todo lo que había ocurrido desde ese día. Fin de cita. Luego de la muerte de Miriam, el protagonista de Dios Marchio se encarga de buscar a quien fuera su hermano, de que su padre embarazó a Miriam, como en el caso Reyes. Ahí en lo que incluye diálogos y testimonios que confía la tarjeta más reciente de la historia de Verona, que era el ataud de Miriam, que era el ataud de Miriam, que ponía al descubierto. Sin fin de cita, un rato de padecimiento equivocable, que era el rostro del otro. El rostro del otro, que es de Minadas, afirma que, indioriza la responsabilidad que yo tengo de ella, la muerte del otro, más pequeña en mi identidad, como un yo responsable. La muerte de Miriam, del otro, en este caso, es la primera muerte del doctor Marchio, la cual expone la violencia absoluta de la historia nacional familiar del Perú de la Comisión. En el cito al texto de Uceda, la familia de la muchacha que vivía en la ciudad dijo desconocer su paradero, pero finalmente tardó, si, todavía no se estaba. Ella era mediadito que la había enviado en el cuartel. Sino sólo eso, que ya embarazada y se dio la muerte. Fin de cita. La primera parte de la novela es que todos los días esta gente se había despertado y decidía resistir, a no morir, a no perder la dulce gracia de seguir vivos, en medio de la guerra primera y la pobreza luego. En ese momento, me parecía espectros que remontaban sus cuerpos. Habría tenido que despertarse en tanta madrugada para enfrentar las imágenes que parecen la pared de su cuerpo, la voz existiendo de sus padres, o hermanas, o sus hijos. Esta es la fin respuesta que constituye el testimonio de los sobrientes de la guerra del asilo, el sendero lumioso, relación con la muerte del otro en su estado de excepción, en su estado de dentro de imposible. El perdón es infinitivitable. En realidad, en el texto del siglo el perdón, dice, el perdón perdona solo lo imperdonable, el perdón solo debe sentarse como lo imposible mismo, o solo puede ser posible si es imposible. Fin de cita. Inconsensibilidad expresó en la siguiente oración que dio un hermano a sus hijos. Todos tenemos la culpa de nuestros padres y de nuestros hijos también. Fin de cita. El otro me confió, mamá tenía de modado de culpa. La memoria del otro está junto a la promesa del perdón, puesto que la culpa se creía porque se creía por la parte del perdón. Los eventos de la historia, como sea nuevamente en realidad, no corresponden, jamás deberían corresponder a una jerarca de la comunicación. La solución es sobrecimiento incluso de insultos. Fin de cita. Por lo tanto, como afirma Alonso Puebla en la entrevista, la obra azul, no es una logra de la consideración, porque esta es una logra de la decisión, porque ella se resiste, nieve, e invierte el acuerdo ajuste de cuentas de la historia especial peruana al poner en fuego la aboridad del perdón del otro y el otro. Y por cuestión de tiempo me voy a saltar el abandado de Germán Marín y voy a concluir. La memoria es tan fuerte como su olvido de instrucciones. Historias desgraciadas y todas las líneas de la representación desinfierta en cuerpos directos de los actuales y sufrieron un tiempo otro. Ese tiempo del rojo y la muerte del oso, el espectáculo lustoso de la dinamérica, distribuyendo improduciblemente como estructura de la memoria. Todo parece estar en manos del cast de la historia. Esto puede decir que los que piensan la historia en su verdad, lo ya acadecido, el ojido, el golpe militar, la guerra de las malvinas, la guerra fría, el sendero luminoso, prensas mínimas que siguen a su nombre en lo que toca su fin, lemas y imágenes que no están como pretas, último a favor, derrotas y cadáveres. Dada la diseñadora de lectura que nos vemos una sola y microcatástrofe, la desgracia jena, y el otro como desgracia. Último alegado de la memoria, le escribo la historia a partir de nuestro eterno ruego al prójimo para que ya mientras nos morimos, odizar el espíritu incondicional e imposible del dolor, promesa de perdón, memoria y olvido, la vida, pero escribirse la victoria y la memoria de nuestra historia, tan fuerte como su olvido de destrucción. Gracias.